Hoy quiero mostrarles cómo hago cejas con lápiz que es una de mis técnicas favoritas porque es fácil y práctico. Voy a utilizar este nuevo lápiz de Beauty Studio que me encantó porque tiene delineador en la punta de arriba y tiene el cepillo para peinar las cejas y difuminarlas en la parte de abajo. Y también si queremos mayor intensidad hacemos mayor presión en su punta y este es un tono universal. Voy a comenzar peinando mi ceja hacia abajo. Este paso siempre causa mucha curiosidad pero realmente hace la diferencia y así me puedo dar cuenta cuáles son los espacios que debo llenar correctamente. Ahora voy a difuminar esa línea que creamos con el cepillo que trae mi delineador y poco a poco voy a generar una textura un poco más natural. Como paso siguiente voy a generar el final de mi ceja y esta es una parte muy importante para mí porque esto es lo que define la proyección de mi mirada. Ahora voy a peinar mi ceja hacia arriba. Me gusta hacerlo lentamente porque de esta manera puedo difuminar ese trazo que creamos en el paso anterior. Y también voy a peinar las cejas por encima. De esta manera voy a darle la forma que me gusta. Pasamos a rellenar la parte inferior de nuestra ceja y me gusta hacerlo creando pelitos poco a poco en los lugares donde creo que me hace falta. No me gusta cargarlas demasiado pero la ventaja de este color es que simplemente podemos agregar intensidad haciendo más presión. Voy a generar dimensión con este lápiz que tiene iluminador en la parte de arriba y esponja difuminadora en la parte de abajo. Este también es uno de los nuevos lanzamientos de Beauty Studio. La forma en la que yo lo uso es delineando un poco sobre la ceja principalmente y difuminándolo después para darle un poco más de precisión a esa zona. Sobre todo porque hemos pasado con un poco de pigmento café y seguramente esto va a hacer que se vea mucho más pulido. Repito el procedimiento en la parte inferior de mi ceja sin marcarla demasiado. El propósito de esta línea es crear mayor dimensión e iluminar esa zona. Por último vuelvo a peinar mi ceja nuevamente esto me proporciona mayor naturalidad y repito exactamente los mismos pasos en mi otra ceja. Gracias. 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 Gracias.